Esto es inaudito y muy terrible que esté pasando, patriotas. Entérate y comparte estas noticias antes que las saquen del aire. Dios los bendiga. Mis amigos, alerta máxima. Arizona se enfrenta actualmente a una importante afluencia de inmigrantes, lo que genera condiciones caóticas en el estado. La ciudad de Luqueville, situada en el centro de esta crisis, se ha convertido en el epicentro del problema. En un intento por abordar la situación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP cerró temporalmente el puerto de entrada de Luqueville, redirigiendo a los oficiales de la patrulla fronteriza para procesar a los migrantes entrantes. Sin embargo, algunos sostienen que esta decisión está empeorando el problema. Luke de la Rezona, situada en una zona remota, esta ciudad está aproximadamente a dos horas y media de la ciudad importante más cercana. Millas de personas cruzan ilegalmente la frontera aquí a diario, lo que supone una inmensa presión para la región. Cuando salimos, la escena es abrumadora, con cientos y cientos de personas que han cruzado ilegalmente la frontera y ahora se encuentran acampadas cerca del muro fronterizo, esperando ser detenidas por la patrulla fronteriza. Es importante señalar que este grupo está compuesto predominantemente por hombres adultos solteros, sin mujeres ni niños presentes. Además, estos hombres proceden de diversas partes del mundo, incluida África Senegal, Guinea, Mauritania, Egipto, Oriente Medio y Asia. El sector de Tucson, Arizona, responsable de la patrulla fronteriza en esta zona, fue testigo de la asombrosa cifra de 17.500 cruces ilegales apenas la semana pasada, estableciendo un nuevo récord para el total semanal más alto jamás registrado. Un hombre de Mauritania, quien reveló que pagó a los coyotes 10.000 dólares para facilitar su viaje. Además, otro hombre de Guinea que reveló su plan de dirigirse a la ciudad de Nueva York una vez que las autoridades lo procesen. Uno podría preguntarse cómo se producen esos cruces a pesar de la presencia de un muro fronterizo. La realidad es que las brechas en el muro son muy comunes. De hecho, ayer capturamos imágenes notables que muestran a la patrulla fronteriza y a los contratistas federales tratando de reparar un agujero en el muro que había sido cortado por los coyotes. Sin embargo, una repentina oleada de inmigrantes ilegales superó la brecha y logró ingresar a Estados Unidos antes de que la patrulla fronteriza pudiera reparar la brecha. En particular, se observó a un coyote de personas vestido de negro al otro lado de la pared, aparentemente indiferente a la presencia de nuestra cámara. Este escenario no es único, ya que la patrulla fronteriza frecuentemente se topa con estos cortes en el muro, lo que a menudo les parece un juego inútil de golpear a un topo. El sindicato de la patrulla fronteriza expresó su preocupación por la situación, atribuyéndola a la invitación abierta de la administración, sugiriendo que las personas que solicitan asilo serán liberadas. Esta política ha ejercido presión sobre las operaciones y sobre los dedicados hombres y mujeres que arriesgan sus vidas diariamente para salvar la frontera. Más allá de Luqueville, este problema se extiende a otras áreas a lo largo de la frontera sur, como lo demuestran las imágenes un números y patriotas, la presencia de estos puntos de control es de suma importancia en nuestros esfuerzos por actuar como una línea secundaria de defensa contra los traficantes de personas y de químicos. Por lo tanto, es imperativo que se utilicen todos los recursos disponibles en este esfuerzo. La situación actual es innegablemente insostenible, aproximadamente entre 2.000 y 3.000 personas cruzan esta zona en particular a diario. El factor subyacente es que todos estos individuos esperan ser procesados y posteriormente liberados en los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que reveló su intención de dirigirse a la ciudad de Nueva York, mientras que otros planean mudarse a diferentes ciudades. Vale la pena señalar que estos individuos no se presentan en la estación de la patrulla fronteriza por temor a ser deportados. En cambio, creen que serán liberados en el país. En consecuencia, están dispuestos a soportar las condiciones en la frontera y esperar pacientemente su turno. Patriotas, para poner las cosas en perspectiva, la distancia hasta Tucson abarca aproximadamente 152 millas, mientras que el viaje a Yuma cubre 195 millas. Esto resalta la naturaleza remota del área en la que nos encontramos. Además, la falta de infraestructura plantea un desafío importante para los esfuerzos de transporte de la patrulla fronteriza. Incluso faltan servicios básicos como un McDonald's, y las únicas opciones de comida disponibles se limitan a las gasolinas de los alrededores. Mientras observamos que la patrulla fronteriza intenta procesar a estas personas lo más rápido posible, se hace evidente que su progreso se ve obstaculizando por la constante afluencia de personas que cruzan la frontera. Aunque envían autobuses para transportar personas a otros lugares, sus esfuerzos aún no han tenido un impacto sustancial en la población aquí. Además, las instalaciones para acampar están dispersas y desordenadas, con hogueras y basura esparcida por toda la zona. El desagradable olor de los desechos humanos impregna el aire, lo que recuerda una situación presenciada hace un par de años cuando 20.000 haitianos se refugiaron debajo de un puente en Del Río. Es innegable que la patrulla fronteriza está abrumada y su moral ha alcanzado su punto más bajo debido a los desafíos que enfrentan al manejar esta situación. Es desalentador ver cómo los coyotes explotan este conocimiento y se aprovechan de las circunstancias una vez más. Entérate de esta noticia patriota, los demócratas pierden el voto hispano ante la amenaza de Soros. Los hispanos, que representan el mayor grupo minoritario de Estados Unidos, están cada vez más lejos de los demócratas que han traicionado sus valores y principios. Mientras tanto, el multimillonario George Soros, conocido por financiar causas de izquierda en todo el mundo, está invirtiendo millones de dólares en organizaciones que buscan manipular el voto latino a favor de los demócratas. Soros, a través de su fundación Open Society Policy Center, ha proporcionado al menos 35 millones en financiamiento a dos plataformas de izquierda que se hacen llamar Equus Labs y Equus Institute. Estas organizaciones pretenden promover la participación latina en la democracia, pero en realidad son instrumentos para difundir la agenda progresista entre los hispanos. Equus Labs y Equus Institute usan el término latinx para referirse a los hispanos, ignorando que más del 98% de la comunidad hispana rechaza esta palabra. Además, estas organizaciones promueven ideas contrarias a los valores de la familia, la fe y la libertad que caracterizan a los hispanos. Por ejemplo, Equus Labs elaboró un documento en 2022 para enseñar al partido demócrata cómo hacer campaña para ganarse el voto hispano. En este documento, se recomienda usar mensajes como Biden salvó mi negocio, los demócratas luchan por los trabajadores esenciales o los republicanos quieren quitarnos el seguro médico. Estos mensajes son falsos y engañosos y buscan ocultar el fracaso de la administración Biden en temas como la economía, la inmigración, la seguridad y la salud. Los hispanos no se dejan engañar por las mentiras de los demócratas y de Soros. Según varias encuestas, los hispanos están dando un paso atrás en su apoyo a los demócratas y valoran más la gestión de la economía cuando gobiernan los republicanos. Los hispanos saben que los republicanos defienden sus intereses y su bienestar, mientras que los demócratas los usan como peones para sus fines políticos. Los hispanos son el futuro de Estados Unidos y los republicanos están comprometidos con ellos. Los republicanos respetan la diversidad y la identidad de los hispanos y los apoyan para que puedan alcanzar sus sueños y metas. Los republicanos son el verdadero partido de los hispanos y los hispanos lo saben. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos y que viva Trump precedente 2024.